¿Qué es el partido de la división deportiva? ¿Ese triunfo cómo le viene al vencedor, a usted, al equipo, a la institución? ¿Cómo le viene a ese triunfo? Pues siempre importante es ganar, no hay más cuando estás en una situación como la que estamos nosotros, que necesitamos sumarle tres puntos. Habíamos hablado que el equipo necesitaba un triunfo para liberar esa presión, para cambiar el estado de ánimo y por supuesto estamos contentos, falta mucho, pero al menos nos libera un poco en ese sentido. Y pensar en que el torneo es largo, pero más allá de eso es liberar el tema mental. Bueno, siempre me gusta que salgan a matarse a la cancha, que ningún jugador se queda con nada en el vestidor, quizá hoy el estado de la cancha fue muy difícil, cancha muy floja, para los dos equipos no teníamos tanta ni precisión ni posesión. Entonces, los partidos los habíamos hecho mucho mejor, hoy no, nos costó a ambos equipos. Bueno, pero ya lo platicaremos específicamente como muchachos, qué fue lo que hicimos bien y qué fue lo que tenemos que incorporar. Siempre hay riesgos en estos partidos, por no hacerlo, nos había costado tomar decisiones siempre implica ese riesgo. Y al menos cuando arrancó el segundo tiempo, ni estábamos atacando, ni estábamos detendiendo, nos estaban llegando con mucha felicidad. Tuvimos que elegir por la necesidad que teníamos alguna situación en específico, y por eso, porque hemos hecho otros partidos mucho mejor. Con más llegada, hoy llegamos menos y fuimos más certeros. En otros partidos ya hemos llegado más y no nos hemos ido. Por eso considero que este partido, en cuanto a disposición, en cuanto a voluntad, actitud, en un sentido, todos los partidos el equipo se entrega. Y también a partir de Monterrey, que ahí nos gustó muchísimo, los demás muchachos se entregan. En ese sentido no hay ninguna queja. Y ya los otros puntos son eso, que tienen todo el periodo. Y siempre lo más importante, no solo a los muchachos, no solo a la decisión, sino a todos los que formamos parte de la institución, de la iniciativa, jugadores, agresión, cuerpo técnico. Muchas gracias, por favor. Profesor, buenas noches. Cruz Soto, Radio Yusma, Aguascalientes. ¿Cuándo se le van a seleccionados, o sea, no creo que necesitas concentraciones, profe? Se le van a partir de hoy, es decir, mañana, yo creo que en su itinerario, tanto Ryan como Edson, estarán viajando el día de mañana a sus efectivos lugares, pero ya quedan preparados hoy. Se atraviesa una fecha FIFA, ¿le corta el ritmo a Necaxa o es importante para usted tranquilizar las cosas? No hubiera sido lo ideal, pero nos viene bien trabajar con una victoria durante estas dos semanas. Yo creo que te cambia el ánimo a todos. La idea, si es jugar contra León, tentativamente sería entre viernes y sábado, pero si la idea es, para no perder tanto ritmo, hacer ese partido. Gracias, profe, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!